Oye Boricua, levanta la bandera hasta arriba que todo el mundo sepa que eres Boricua, compadre Huracán de pasión, vuélveme a soltar Vuelveme a llevar a donde ella está Huracán de pasión, vuélveme a soltar Vuelveme a llevar a donde ella está No puedo ya, con esa engratito le tengo que decir Cara, cara, pero no la quiero más Huracán de pasión, vuélveme a soltar Vuelveme, vuelveme a llevar a donde ella está Boricua Le diré, le diré a esa mulata Que ya no la quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Vete, vete, vete lejos de mi vida Mulata yo te digo Pero contigo no quiero estar Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Que esa bonita cosa buena Con ese cuerpo sabroso Oye, pero contigo no bailo más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Bueno, vete y regona por ahí Que yo acabé contigo Contigo maravilla de mujer Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Oye, tú no sabes nada Oye, tú no sabes nada de la vida Por tu malo proceder Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Vete lejos, vete lejos, vete lejos Vete lejos de mi vida mulata Oye, que no te quiero más Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Pero mentira mulata Las cosas no fueron así Yo no sé por qué tú dices Que no te quise a ti Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Que es que tú es tan sabrosa Y es que tú ves Es un monumento Pero contigo no quiero estar Quiero decirle cara a cara Que no la quiero más Oye Lo que pasa contigo mami Que contigo tú y yo Esa no va Boricua Levanta la mano Si tú estás gozando ¿Cómo? Dice Qué tal Corte Que no la quiero más Que no la quiero 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 más Que es que tú tienes, Santunga, y un movimiento que me mata de verdad Que no la quiero más Yo no sé más carita lo que tú tienes cuando tú bailas, mi son, que estás sabroso en cantidad Que no la quiero más Baila, baila, no te quede cosa buena sin bailar Que no la quiero más Con palestín y su arqueta, yo te digo, en ritmo sensacional Que no la quiero más Como alguien dice Pero contigo a mesa no va Que no la quiero más Te veo Que no la quiero más Que no la quiero más ¡Sí, señor!